Acosaba a otras mujeres de forma enfermiza en Venezuela. Conoce a Rebeca García, la acosadora del latillo. En estos días se está hablando mucho de Bebé Reno, una serie de Netflix basada en la vida real que retrata la vida de un comediante acosado en cada aspecto de su vida por una mujer. Así como esta, hay otras muy interesantes como You. Sin embargo, en el video del día de hoy, no te voy a contar una de esas series, sino algo mucho peor. La historia real de una mujer venezolana que desde el 2016 se convirtió en toda una pesadilla para decenas de mujeres a las que consideraba atractivas. Y te haré un resumen de algunos de los testimonios de muchas de ellas y en qué terminó todo este rollo a continuación. Rebeca García nació en 1990 en Venezuela. Apodada por sus familiares como La Gorda, trabajaba en una agencia de viajes de nombre Circumil, supuestamente propiedad de su familia, y residía en el latillo, un municipio que forma parte del distrito metropolitano de Caracas. Además, según datos incluidos en el libro de 560 páginas que Rebeca escribió a una de sus víctimas, sabemos que ella sufrió abusos sexuales cuando era pequeña, incluso dentro de su propia familia. También se hace referencia a su consumo de drogas en varias ocasiones. Estos factores, sumado a un supuesto accidente de tránsito en el que iban ella y su hermano, del que más tarde hablaremos, podrían haber contribuido al desarrollo de un trastorno o límite de la personalidad. Sin contar que según algunos de sus parientes, ella habría heredado de su abuela materna, un síndrome de bipolaridad que también explicaría un poco su forma de ser. En todo caso, las cosas que hacía eran bastante perturbadoras. Aquí algunos de los testimonios de las víctimas que hicieron público en la red social X. Antes de continuar, te agradecería mucho que me ayudes con un like, un comentario o compartir este video. Eso le ayudaría mucho al algoritmo a saber que estos videos son relevantes para la comunidad y poder seguir con mi trabajo. Muchas gracias. La denuncia inicial la realizó la usuaria Arroba Coco Aguirre, quien relató que todo empezó hace más de 7 años, cuando ella y Rebeca García asistían al mismo colegio, aunque no se conocían ni eran amigas, ya que Rebeca es 5 años mayor. Esta logró obtener su información personal, incluyendo dirección, teléfono y correo electrónico. Desde ese momento, la víctima relató recibir mensajes muy subidos de tono con connotaciones sexuales y violencia física que incluía amenazas de muerte. Además de ello, incluso grafiteó la calle al frente de su casa para hacerle notar que no la dejaría en paz ni en sus sueños, una situación muy salida de control en la que cualquiera temería por su vida. No obstante, la afectada dijo en su hilo de X que la policía no tenía motivos suficientes para detenerla y que, dada su condición mental, no podían intervenir tampoco, ni siquiera teniendo como evidencia este libro que literalmente tiene el nombre de la víctima en el título y que describe en 560 páginas cómo le haría cosas obscenas a ella y a otra de sus víctimas, describiendo a detalle además cómo acabaría con sus vidas de forma enfermiza. Todo se volvió cada vez peor, a puntos sólo comparables con películas y series de Stalkers. Es en ese punto donde Coco Aguirre comparte estos perturbadores videos y fotos de Rebeca, montándose incluso en el capó de su auto. O una imagen, en la que aparece esta acosadora con el cuello maltratado mientras sonríe y campante, como queriendo avisar algo muy retorcido. La víctima termina su hilo diciendo, Rebeca ha estado internada, pero al salir del psiquiátrico vuelve. Es un problema que no tiene fin y se ha sentido sin solución. Son siete años de miedo al salir sola, de tener que esconderme, de tener que explicar por qué mi nombre está escrito por toda mi calle, de tener miedo. Otras víctimas, como la youtuber y cantante venezolana, Daniela Barranco, también denunciaron públicamente a Rebeca García por sus terribles actos de acoso. Daniela, en el año 2019, reveló que sufría de esto en una entrevista a un medio de comunicación, en el cual no reveló el nombre en su momento, pero que después de que se desatara toda esta ola de denuncias en X, decidió revelarlo. Ha ido a mi casa en la madrugada, me ha lanzado piedras a las ventanas, mensajes de sectores horrorosos, entre otras cosas que ha mandado por ahí, notas de voz amenazantes, las persigue a su casa. Además de ella, la comunicadora venezolana, Ani de Trindade, también contó que desde el 2020 ha sido acosada por Rebeca García, quien la escribe por Instagram y correo electrónico hasta 70 veces al día. Mensajes obscenos como los siguientes. Y así como ella, hay muchas más. Días después, otra usuaria, arroba Neema, relató que comenzó a recibir comentarios obscenos en sus fotos desde una cuenta anónima, la cual optó por ignorar y bloquear. Sin embargo, luego empezó a recibir correos electrónicos y comentarios constantes desde otras cuentas. En una ocasión, mientras trabajaba en un festival de música, Rebeca se presentó en su puesto y le entregó a su hermana menor una carta en la que describía cómo quería llevarla a su apartamento y quitarle la ropa. He de mencionar que esta última víctima fue aquella a la que también incluía en su libro con Coco Aguirre, mencionando las aberrantes intenciones que tenía con ambas. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas que al principio del video te mencioné un hermano de Rebeca quien también habría estado involucrado en un accidente de tránsito con esta? Bueno, pues este hombre llamado Francisco García comparte cosas en común con ella. De hecho, una de las víctimas contó que lo descubrieron tomando fotos a niños en el baño de un club llamado La Lagunita y de acosar a otras mujeres desde diferentes cuentas falsas en Instagram. También compartía imágenes decoradas de formas extrañas con nombres de mujeres y hasta afirmaba haber hecho un pacto con el diablo. Los hermanos estaban aterrorizando a las mujeres en Caracas y se sabe que consumían sustancias ilegales. Hay evidencia en cámara que lo demuestra tanto de Rebeca como de Francisco al que incluso se le tomó una foto en la que se ve a un policía reteniéndolo mientras este se encontraba descalzo. Gracias a la viralidad del caso, el Ministerio Público de Venezuela emitió una orden de arresto internacional contra los hermanos García que habían huido a España para evadir a la justicia, pero incluso allá, concretamente en la zona de Valdebebas, en Madrid, seguían teniendo comportamientos inapropiados con niños y la denuncia de la comunidad permitió su arresto provisional sin derecho a fianza. En las próximas semanas se sabrá el destino que les aguarda por sus múltiples delitos o si gozarán de cierta inmunidad por su supuesta condición mental. El tiempo lo dirá. Es así como terminamos con este escalofriante caso. Si estás pasando por lo mismo que las víctimas mencionadas en este video, no dudes en denunciar y alejarte de aquel que parece no dejarte en paz. Actuar a tiempo te puede salvar de una situación peor. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Quiero dedicar este espacio a las pocas personas que se han suscrito a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube a donarme para continuar con mi trabajo a pesar de todas las dificultades que he tenido en la plataforma por las múltiples restricciones por políticas. Muchas gracias de corazón. Gracias a ustedes puedo seguir continuando con mi trabajo. Si hay alguien más que desea apoyarme de esta manera, pueden hacerlo libremente. Les estaré eternamente agradecido. Lo mismo pueden hacer en YouTube donde acabo de abrir una nueva opción de unirte como miembro del canal para poder donarme y continuar adelante con mi trabajo. Sé que en algún momento tendré la oportunidad de recompensárselos más allá de los videos que subo gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!